La Z-101, el gobierno de la mañana, donde todo comienza, prosigue y nunca termina, Nayib Chaed de Calderón y Villaverde. Aló, aló. Sí, ¿qué pasó? Oiga, don Willy, oiga, esa propuesta tuya ha corrido, ya se formó un movimiento en la vega. Adelante, Nayib Chaed de Calderón y Villaverde. Qué gancho es ese. Bueno, pues tú nada más tienes que cambiar de residencia. Adelante allí, no te dejes, te estás robando el tiempo. Me están quitando el tiempo, es cierto. Miren, señores, en la pasada locución del presidente Luis Sabinader, el presidente de la República arremetió contra los miembros de la Cámara de Cuentas. Ustedes recuerdan, ¿verdad?, en ese discurso en el cual el presidente hablaba del presupuesto general del Estado, donde anunció que se iban a retirar mediante una adenda los impuestos que habían sido incluidos en el presupuesto general del Estado. Pero en ese discurso, el presidente fue muy fuerte, fue muy duro con los miembros de la Cámara de Cuentas. Fueron allí palabras históricas, eso hay que resaltarlo, fueron palabras históricas. Por primera vez, un presidente de la República le solicita a los integrantes de otro poder del Estado, independiente, instituido por la Constitución de la República, que renuncien a su cargo. Así es, así es, Rosendo. Y yo voy a citar algunas de esas palabras que dijo el presidente Luis Sabinader en esa locución a todo el país, repito, el día que habló del presupuesto general del Estado y que retiró los impuestos que estaban incluidos en el mismo. Porque antes de hablar de esa parte, él tuvo unos ocho o diez minutos tocando diversos temas y haciendo fuertes acusaciones también al Partido de la Liberación Dominicana. Pero en lo que se refiere a la Cámara de Cuentas, el presidente de la República dijo lo siguiente, abro comillas, la Cámara de Cuentas responsable de auditar, nunca ha auditado a fondo ni en serio a ninguna entidad pública. Le hemos solicitado que lo hiciera ahora, pero en ningún caso ha acudido. Esta Cámara de Cuentas responde a los intereses del PLD. Porque esta Cámara de Cuentas es parte de su blindaje y sus miembros ya deberían haber renunciado. Eso dijo el presidente Luis Sabinader con relación a la Cámara de Cuentas en esa locución que dirigió a todo el país. Y yo voy a hacer un paréntesis en esta parte con relación a eso. ¿Cuál debió ser la reacción de la Cámara de Cuentas, que es un órgano constitucional independiente? No depende de ningún otro poder del Estado. La Cámara de Cuentas puede auditar, oíganme bien. La Cámara de Cuentas está para auditar al Poder Ejecutivo. Está para auditar al Poder Legislativo. Está para auditar al Poder Judicial. Para que ustedes vean la importancia de un órgano de esa naturaleza. Sin embargo, cuando el presidente da estas declaraciones, el actual presidente de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, el doctor Hugo Álvarez Pérez, dice que él estaría renunciando a su cargo la próxima semana tras esa alocución del presidente de la República, Luis Sabinader. Él dice también, y aquí lo voy a citar, estoy de acuerdo si es favorable para el bien del país y allana el camino para que una nueva Cámara de Cuentas haga los trabajos. Lo haré, de hecho, redactaré mi renuncia en las próximas horas para presentarla al Senado la próxima semana. Eso fue lo que dijo el doctor Hugo Álvarez Pérez, presidente de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana. Y digo yo, Nayib Chaed, de manera responsable, cuánta falta de carácter hay en este señor que lamentablemente es el presidente de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana. Porque debió hacer dos cosas. Dos cosas debió hacer. Debió responderle al presidente de la República con todo respeto, pero de la manera que tenía que responderle porque, repito, la Cámara de Cuentas es un órgano independiente de todos los poderes del Estado. O debió meterse la lengua donde no le da el sol y sencillamente renunciar a esa posición si él entendía que lo que había dicho el presidente de la República con relación a él y a los demás miembros de la Cámara de Cuentas era cierto. No hay forma. Pero, ¿qué pasa? Luego de que dice que va a hacer la carta y que va a renunciar la próxima semana para que ustedes vean la falta de carácter, la incoherencia de este señor, ahora él está diciendo que va a reflexionar. En cabeza caliente ante las palabras del presidente reaccionó sin meditar y ahora lo está haciendo ya con la cabeza más fría. Pero, ¿cuál es la cabeza fría? Si ya Pacheco acaba de convocar a la Cámara de Diputados para la semana que viene para sustituirlo. ¿O no entiende él lo que fue que el presidente le dijo? El presidente le dijo a él, a él en su cara renuncien. Ustedes deberían de renunciar porque ustedes son un grupo de gente que forman parte de un tinglado mafioso, corrupto que avalan todo lo de madre que hacen ese grupo de corruptos, de peleadistas. Eso fue lo que le dijo. Eso fue lo que le dijo. Que nunca en su vida han hecho una auditoría que son parásitos en el Estado. Eso fue lo que le dijo literalmente, literalmente. Entonces, yo te voy a decir una cosa. Mira, el hombre, el hombre lo único en su vida que tiene no importa en la circunstancia en que se encuentre, es dignidad. Y cuando el hombre pierde la dignidad, lo perdió todo. Yo no puedo decirte porque no quiero establecer lenguaje de violencia a través de los medios de comunicación. Pero todo el mundo sabe lo que se merece. Porque el problema es que lo último que tú pierdes es tu dignidad. Coño, el que me acusa a mí de la acusación que le hizo el presidente a ellos... Brevemente. Adelante, don Álvaro. Sí, brevemente, con permiso, el debate interesante donde han participado Nayib, Julieta, Felipe, esto. Hay que decir que la doctora Milagros Ortiz Bosch le pidió a él, al presidente de la Cámara de Cuentas que no renuncie. O sea, que estamos hablando de que, bueno, primero dijo que iba a renunciar por lo que dijo el presidente y que después ahora lo está estudiando, está reflexionando y esas cosas. Yo creo que esa parte se debe, ¿verdad? Pienso yo a las declaraciones de Milagros que dijo, repito, que a él que no renuncie porque su renuncia podía obstruir el proceso democrático constitucional de ese poder del Estado. Bueno, don Álvaro, independientemente de eso, yo quiero decir lo siguiente, después que el presidente de la República atrapé el piso conmigo, ¿verdad? En caso que fuera yo el presidente de la Cámara de Cuentas y dice lo que dice de mí y del organismo que yo dirijo, si yo no respondo con toda la dignidad que merece un momento como ese, pues yo lo que debo hacer es si tengo un poquito de vergüenza, si tengo un poquito de vergüenza, es renunciar a ese maldito cargo e irme para mi casa. Pero aquí, lamentablemente, hay muchas personas ocupando posiciones públicas que no tienen dignidad, que no tienen carácter, que no se atreven a responderle a un presidente de la República. Un presidente de la República no es infalible. Y si usted está consciente de que usted ha hecho su trabajo, si es que lo ha hecho, si es que lo ha hecho, usted entonces no debió quedarse callado. Pero peor aún, peor aún, después que trapean el piso con él, con Hugo Álvarez Pérez, ahora viene Doña Milagro y le pide no, no renuncie. Es un bálsamo. Quédate para que el proceso siga. El bálsamo de Doña Milagro. Para que esto no se detenga. El bálsamo de Doña Milagro no da para calmar la inflamación que produjo el golpe del presidente. Yo creo que ahí hay que solicitar y insisto, lo dije ayer y quiero insistir, cómo pedirle al hombre que no renuncie y que se quede porque hay unas cosas que están ya sobre la marcha y eso no se puede quedar así y no solicitarle al presidente que de alguna manera retire sus palabras frente a la a la cámara de cuentas. Entonces, después de todo eso que ha pasado, después de que el presidente Luis Abinader en su alocución le dijera todo lo que le dijo a Hugo Álvarez Pérez y al organismo que él dirige que es la Cámara de Cuentas luego de él haber dicho que iba a renunciar que se iba a ir del puesto que iba a mandar su carta la próxima semana pero luego también de decir que él está reflexionando luego de una petición que le hiciera la doctora Milagros Ortiz Bosch oigan lo que le voy a decir si él no se defendió como debió hacerlo en el momento en el que el presidente de la República hizo esas serias acusaciones en contra de él lo mínimo que él puede hacer en este momento Hugo Álvarez Pérez si tiene vergüenza es renunciar a la Cámara de Cuentas Llévatelo Cundo perdóname bueno no se quedó en la idea es el gobierno Z101 Z101 uno uno Gracias por ver el video.